Ellos roban. Son imágenes de las cámaras de seguridad de la policía porteña que muestran cómo actúan estas ladronas, especialmente en la zona de La Valle y Florida. Claro, vas distraído y pasa eso. Ellas van en grupo, una roba y las otras la cubren. ¿Y qué roban? Lo que encuentran, lo que pueden. Principalmente billeteras y teléfonos celulares que son la vedette de los botines. En este caso pudieron identificarlas y según la información dada por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, detenerlas. Cada una con su especialidad allí en la transitada Florida.